Ahora, con respecto a los escudos, allí encontramos tres colores de base, blanco, negro o como esta, que es azul. Y esta además es de color especial puesto que entre medio tiene plumas blancas. Estos son más o menos los colores de base. Con respecto a las exigencias estándar para la paloma camachuelo, el color de fondo debe ser uniforme, lo más uniforme posible. Desde la cabeza, pasando por el pecho y el vientre, hasta la cola. El color debe ser uniforme y por supuesto brillante. Lo único que no puede ser, y esta paloma tiene un poco, es el color rojo con un brillo verdoso. Esto no se permite. Con respecto a los escudos y la cola, este escudo no es perfectamente azul, sino un poco nublado. Tiene que ver un poco con la glándula que produce el aceite para las plumas. Estos elementos son absolutamente necesarios para la crianza, pero a algunas palomas les confieren una imagen nublada en los escudos. La cola debe ser de un solo color, con una franja claramente dibujada. La cabeza debe tener también una estructura especial, es decir, la visera debe ser bien alta, lo cual en esta paloma no es el caso. Los ojos deben ser anaranjados, ojos claros y vivaces. Las palomas de escudo deben tener un mínimo de 8 plumas remeras por ala y un máximo de 10. Las plumas del pulgar deben ser de color, tener un bello diseño, bien delimitadas y un bello plumaje blanco en las patas. ¿Son difíciles de criar? Para criarlas no. Sin embargo, se descarta el 80 a 90% debido a que el diseño no es lo suficientemente bueno. De 100 palomas criadas, solamente 10 son ejemplares de exposición, de los cuales finalmente se pueden seleccionar uno o dos preciosos ejemplares. La alimentación es para mí muy importante. Las heces son mi mejor barrómetro. Una alimentación de buena calidad significa heces sanas. He visitado una gran cantidad de comerciantes de granos y molinos. Sin embargo, Versere Laga es la empresa que me ha dado la mayor satisfacción. De esto hace ya tres años y sigue siendo la más alta calidad. ¿Qué es lo bueno que ofrece este alimento? Una mejor calidad de plumas, limpio. Nunca he encontrado polvo o insectos entre el grano. ¿Qué mezcla es para usted la más importante? Las perlas de Baviera, especialmente por el maíz rojo. Para estas palomas no es muy importante, sin embargo, para las palomas agachadizas con las orlas de los ojos rojos, la pigmentación es indispensable. En Moira, Irlanda del Norte, encontramos a un famoso criador de palomas acorbatadas y numerosas veces campeón nacional. Esta es una paloma acorbatada oriental con franja negra satinete. ¿Es difícil criar una raza de este tipo? Efectivamente, es muy difícil debido a su pico muy corto. No pueden criar sus propias crías, por ello se deben utilizar palomas amas. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta? En esta raza, la franja es importante. Una bella cabeza bastante ancha, con un pico bello y corto. El color en sí debe ser puro, con una franja completamente alrededor de cada pluma. No puede haber ninguna pluma de color en la parte blanca del plumaje. Un hombre bastante conocido en el mundo de las palomas ornamentales y famoso fotógrafo de palomas es Robert Ripaldi, de Marsella. Las principales características de esta raza son una parada horizontal y una cabeza cuadrada con un ángulo entre la frente y el pico. Por otra parte, las palomas cuya frente de cabeza se encuentra en la prolongación del pico no son buenas palomas. A los italianos se les hizo muy difícil reconocer a los alemanes que querían entablar una sola línea. La OTAN europea logró mantener la cabeza cuadrada. Italia es el país de origen y por consiguiente el encargado de la gestión del estándar. Aquí se puede apreciar la diferencia entre una buena y una mala cabeza. La paloma azul tiene una cabeza cuadrada con la parte posterior de la cabeza bien inclinada, formando un ángulo obtuso con el pico. La cabeza de la paloma blanca es suficientemente plana, pero la parte posterior de la cabeza es fuerte y redondeada. Y especialmente el pico está en la prolongación de la frente. No hay ningún ángulo. Además, mira un poco por debajo. Aquí tiene una paloma bastante peculiar en sus manos. Esta es una paloma serafín, creada por la señora Anne Ellis en 1985. Señora Ellis, ¿nos podría contar algo más acerca de esta paloma? Bien, creo que esta paloma es una especie de milagro. La raza se originó en 1986 en los Estados Unidos. Su origen es una raza de palomas muy antigua. El padre era azul y la madre marrón. Las dos palomas resultantes nacieron rojas. Durante la muda se volvieron blancas. Eran preciosas e inmediatamente supe que se trataba de una raza nueva. En 1995, la NPA en Norteamérica decidió reconocerla como una nueva raza. Cuando comencé a exportar estas palomas hacia Alemania, encontré allí a un hombre que casualmente era el presidente de la Asociación Nacional Francesa de Palomas Ornamentales, la SNC. Él se encargó que en Francia se reconociera a la paloma serafín como una nueva raza. Es el primer país europeo en reconocer la raza serafín. Esperamos que este reconocimiento sea pronto una realidad en toda Europa. Belleza, elegancia y orgullo son algunos de los puntos que deben tener las palomas de estructura. Aquí también el grupo principal está representado por varias razas diferentes. Esta es una paloma colipava de la India con cola de pavo real. Es una paloma con una cofia pequeña, una cola impresionante, una cola de pavo real. Este precioso y orgulloso ejemplar de raza consejero tiene el aspecto de una dama de la nobleza con un cuello de piel. Jean-Luc Lemay nos muestra una de sus bellezas. El consejero es una paloma de estructura. En este caso se trata de la estructura de la cabeza. Mientras más larga es, más suelta va a estar con respecto al cuerpo. Mientras más hacia adelante está, más grande la melena. Mientras más alta esté la cofia, más bella será la paloma. Lo que más se aprecia es que la paloma esté muy recta a fin de que la calidad de la estructura pueda apreciarse en todo su esplendor. Una paloma apachurrada no deja ver el valor de su estructura. Debe ser un conjunto armonioso. En el último grupo encontramos a las volteadoras y a las de alto vuelo. Con respecto a las volteadoras existe una gran variedad de razas. Una de las más conocidas es la paloma volteadora danesa que nos va a ser presentada por Jürgen Wedel de Dinamarca. Tres veces campeón europeo en esta raza y seleccionador internacional. Soy seleccionador y instructor para las razas de volteadoras danesas. La paloma volteadora danesa es absolutamente una paloma de figura. Lo importante es cómo se para la paloma. Debe existir una armonía entre la longitud del cuello, las patas y la cola. La paloma volteadora danesa tiene cuatro características principales. Figura, cabeza, ojos y proporción nariz pico. Como ya se ha dicho, la parada es importante. La paloma debe estar bien parada en sus patas. El problema de muchas palomas es que no consiguen pararse rectas y el pecho que no es lo suficientemente redondo. A continuación hay que observar el perfil. Desde la punta de la nariz pasando por la nariz.